Muy buenas YouTube, seguimos con las reviews de Doctor Who. A lo mejor es para quien no sea seguidor habitual de la serie y le parece un poco extraño que hablemos de Doctor Who y tenga una figura de una momia aquí, pero en efecto es un personaje de la octava temporada de Doctor Who. El profetizado de Forthold es una figura muy muy chula que he de agradecer a unos muy buenos amigos que me la trajeron expresamente de Londres hace muy poquito. Fijaros el nivel de detalle que tiene, para lo pequeñita que es, es la escala pequeña y está muy 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 bien detallada. Vamos a verla de cerca para apreciar bien todos los detalles, perdón si se va un poco el foco. Tengo que sostenerla con una mano y no puedo manipularlo todo bien. Fijaros el vendaje. Esto de aquí no debería ir pintado como carne, realmente debería ir pintado como esto de aquí detrás. Es relevante que eso fuera así porque el capítulo tiene cierta importancia, pero bueno. El hecho de que hayan incluido esto de aquí detrás ya es suficiente, es muy buen detalle. Así que no me quejaré, esta figura es mucho mejor de lo que esperaba. Fijaros, la cara, los dientes, están pintados uno por uno, la cara es que está igual que en la serie. Fijaros las vendas, aquí el esternón, todo muy bien conseguido. Incluso esto que no voy a decir lo que es, pero está como en la serie, quien sea fan ya sabrá lo que es. Entonces, a nivel de articulación, pues tiene las típicas de esta línea, salvo la de los brazos hacia arriba y hacia abajo, pero tiene 360 en los hombros, 90 grados en los codos, las muñecas 360. Y las piernas tienen una articulación un poco rara, se articulan así, pero bueno. Luego 90 grados aquí en las rodillas y 360 en los pies. Además la cabeza va en un ball joint. Esos ruidos son... Este señor. Que como siempre está aquí amenizando las reviews. Como os decía, la cabeza tiene un ball joint, lo cual le da bastante variedad en la articulación. Ese golpecito viene patrocinado por Peluso. Peluso, sal de ahí. Un segundo, por favor. Esta review lo va a continuar haciendo Peluso, como podéis ver. Vamos Peluso. Muy bien. Quiere estar aquí, entonces, ¿quién soy yo? Para negárselo. Peluso, ¿qué tienes que decirle a los suscriptores? Que siempre estás molestando, siempre estás interrumpiendo. ¿Les vas a pedir perdón hoy? ¿No? Pues sí, hoy parece que tampoco va a pedir perdón. No hay suerte. Pronto, pronto. En fin, siento las interrupciones de Gatunas. Ahora lo oigo comer ahí fuera. Se ve que ya se ha quedado a gusto de su tarea. Como os decía, esta figura está muy bien conseguida. Es una representación... Estos son pelos de gato. Bien, genial. Una representación muy fidedigna a lo que podemos ver en pantalla. Yo la vi una vez de cerca y lo que pasa es que también coincidió que era una figura que no estaba tan bien pintada la cara como esta. Y me decepcionó un poco. Pero cuando estos amigos me la trajeron de Inglaterra, la verdad es que eligieron una que está súper bien pintada. Se lo tengo que agradecer especialmente por eso. Y me sorprendió mucho, sobre todo cuando los saqué de la caja y vi estos detalles. Que insisto, no quiero revelar que son, porque es un poco bastante spoiler del capítulo. Pero que quien lo haya visto sabrá lo que son. Me parece una figura muy bien conseguida. Muy digna, vamos. Creo que debería estar en la colección de cualquier jubián que se precie. Porque se lo merece. O sea, es una figura que se lo gana a pulso. Tiene un nivel de detalle que vale la pena. Así que nada, espero que os haya gustado esta accidentada review con gato incluido. Y nos vemos en próximas video reviews con más figuritas de Doctor Who. Chao.